¿Qué es la paz y la reconciliación? Queremos seguir esforzándonos cada día por apoyar las luchas de todas estas mujeres que construyen paz en nuestro país. Queremos seguir aportándole a que las vidas de cada mujer víctima del conflicto armado sea más fácil, a darles una mano para volverse las mujeres emprendedoras, las cuidadores de familia, las transformadoras de realidades que queremos y que tanto necesita nuestro país. Esta Bogotá mejor para todos y todas es una que va a defender sus derechos. Yo como alta consejera defiendo sus derechos.